No sale de una. En este caso, Juan de Franco, pues como mencionaba, no pega una, ya que le embargan cuentas bancarias. Por supuesto, incumplimiento de pago Villalona. La superestrella Juan de Franco del equipo de los Reyes de Tampa Bay, según una fuente, no solo ha faltado a un contrato con uno de sus abogados, sino que se niega a pagar sus honorarios luego del trabajo realizado. Según datos, ha existido hasta amenazas por parte de la superestrella en contra de uno de los abogados en su proceso judicial. Como podemos recordar, Juan de Franco está en una situación judicial debido a una, no podemos decir relación, sino una situación con una menor de edad en la cual está siendo acusado. Y al parecer, según la fuente, Juan de Franco no le quiere pagar a los abogados. Mira, yo, yo, lo que él, lo que él y muchísimas personas más que han caído en esto, como que no aprenden, como que le gusta coger esos shows y esos viajes para el palacio. O sea, porque, concha, te libraste de algo que no a todo el mundo le dan como, por decirlo así, salir con libertad y pagar su fianza, lo que sea, lo que pasó en el caso de Juan de Franco. Y tú retomar tu vida, hacer la cosa bien, entonces no te pone a pagar a los que se pusieran a sudar y hablar cosas de ti para que tú salieras de ahí. O sea, algo que ya está bajo contrato, porque tú lo buscas para eso. Son personas que consiguen sus abogados y lo ponen de vuelta y media. Le meten una presión que tú tienes que hacer todo porque tengo que salir, porque yo tengo lo otro. Entonces, cuando ya le hacen su trabajo, le resuelven, entonces se desaparecen, como se llama antes que ya se desaparecen y no vuelven. Entonces, él tiene como una falta de disciplina. Ustedes saben que a esas personas que practican ese deporte, entre otros, le tienen disciplina. Y ese hombre ni la tiene, ni sabe dónde está parado ni para dónde va. Y jovencito, yo sé que él era más viejo, jovencito y todavía como que no llegan a una etapa de madurez, porque, concha, le te libraste de una y te metes al hoyo para otra. Hay cosas que tienen que ver con el cumplimiento de pago, con dinero. Entonces, él dándose, hemos dicho, dándose vitrina en lugar, ya tú sabes, con otras muchachas. Yo estaba viendo en redes sociales que él andaba una rubita. Ya tú sabes, de aquí para allá, cosa de chain, cosa de ella aquí. Paga la escuela, transferencia, tú quieres, toma. Entonces, a los abogados que estuvieron ahí, para que tú te damos de vitrina, no le pagas. Una demanda. Yo soy abogada, me comí en mi cuarto, mi hermano, aquí yo me desgalillé, peleé con la jueza o el juez. Estuve aquí, me salí entre la cámara, sudando, con todo eso fue de arriba, para que tú me veas tu carita linda, que a mí tú no me vas a pagar, mi amor. Los abogados pongan su peli demanda en lo que coja su lucha ahora. Y de trabajo, que ningún otro abogado quiera trabajar con él, que se jodió. O va a tener que cobrar, o va a tener que cobrar el cuarto alante. El cuarto alante, y después hacemos el trabajo. Porque eso es uno de los problemas que puede causar, que tienen muchos abogados. Y es eso, a la hora de, con este tipo de personalidad, de persona que supuestamente dice, conchale, él tiene la facilidad de dármelo. Y de yo, pues, como hablaba, yo creo que era Villanueva, no recuerdo, en la vez de Yaeli y Tecachi, que hablamos del abogado, que se hizo sus millones, que se hizo su vitrina, y todas sus cosas, y que ya la gente va a tener ya confianza. Diga, yo creo que era el abogado de fulano porque le resolvió. Entonces, no le conviene a ellos. Y realmente una ratrería de parte de Juan de Franco esta. Ahí podemos ver la mentalidad que ese hombre tiene, cómo se dejó engañar. Fue de verdad, fue de la mamá de la muchacha, en todo el lío, con la menor, ¿cierto? No, él sabía que era menor de edad. No, no, no. Yo digo que la mamá de la menor era la que le decía alguna cosa que le diera, que se había salido. Se dejen gattuzar de todo eso, entonces termina yéndose a otro hoyo más profundo, lamentablemente. Mire, señores, no voy a justificar en ningún momento una agresión sexual a nadie, mucho menos a una menor de edad. Pero tampoco quiero irme al otro extremo y hacer, por ejemplo, leña de árbol caído, como se ha querido hacer en el caso de Juan de Franco, donde primero la información sale, pero la fuente no es una fuente y sin restarle mérito, ¿verdad?, al equipo de producción que me imagino que investigó, que indagó y demás. Pero en las informaciones, a veces podemos, en el link de la noticia, tú te das cuenta de que cuando comunicamos a media, a veces hay un interés marcado y es a veces de crear morbo, de crear cizaña y demás. En este caso, miren, para ser más drástico, yo para emitir cualquier juicio, cualquier opinión sobre el caso de Juan de Franco, otra vez, yo me voy a limitar a esperar, a ver, más adelante a investigar, le voy a explicar por qué. Porque el hecho de que a una persona le embarguen una cuenta, eso tiene que ver con cualquier proceso judicial, eso es parte de algún proceso, y no especifica la noticia el por qué es que están embargadas esas cuentas. Me explico. Si, por ejemplo, usted que me está viendo y yo tenemos un asunto judicial y un tribunal o cualquier cosa me dice a mí que yo tengo que pagarle una suma de 100 mil pesos y hay una sentencia o lo que sea, y yo estoy apelando, en el proceso de que yo no cumple esa sentencia, por ejemplo, me pueden embargar la cuenta. ¿Me doy a entender? No necesariamente porque esté pasando por esa situación que lo primero, no he visto esa información en un medio sólido de credibilidad. Y vuelvo y le repito, sin restarle la credibilidad a producción, que nos imaginamos que pasó el filtro, ¿verdad? Pero por eso, yo no sé de lo que va a coger a Juan de Franco, como lo cogieron la otra vez. Mucha gente de doble moral que sin el conocimiento del tema profundo empezaron a, y no lo digo por ustedes, para nada, sino que agarraron y deshiversaron el tema, lo llevaron e hicieron comentarios. Todo el mundo quiso buscarse su view para entenderlo ahí. Y este caso, cuando hablamos de menor, es un caso que siempre hay que cogerlo con pinza, como hemos dicho. Y ya este muchacho está en los campos de entrenamiento, o sea, entrenando en el play, como debiera estar, mientras se define el rumbo de su carrera, si queda fuera definitivo o no. Hay otros peloteros que han vuelto a las grandes ligas después de estar prácticamente en la cuerda floja. En el caso de Franco, todavía no se sabe qué vaya a pasar con la suerte, si sale definitivamente del béisbol o se queda adentro. Es decir, que vamos a indagar un poquito más sobre ese caso, y si estaremos fijando la posición para ver el por qué le están embargando la cuenta. Lo mejor es algo del mismo proceso, ¿verdad? Pero pueda de que sea de otra cosa, porque repetimos, la información no está completa. Hay muchas cosas, muchas preguntas que todavía están en el aire. Así mismo, como tú dices, yo no había escuchado sobre esto de los abogados, porque realmente está raro, de que Wander, después que ganó el caso, con la menor, un caso bien delicado, que ahora no le quiere pagar a los abogados. Eso está raro, porque si lo sacaron del hoyo, del sitio donde estaba, prácticamente jodiéndose, jodiéndose, yo entiendo de que algo, es como tú dices, hay que investigar bien la noticia, de qué se trata, porque, y más por eso, si un abogado se está querellando, yo entiendo que ese proceso no sale, no sale de que cerrarle la cuenta bancaria, de que por incumplimiento, eso es así, se da, pero está todo el paro, dice aquí la información. Exacto, de que dicen, porque yo no creo, que sea de que algo tan simple, de que él solo diga, que no quiere pagar su sonorario, y si tiene la cuenta cerrada, un ejemplo. No, pero que ni eso, porque escucha, no estaba cerrada. Escucha, independientemente de todo, la familia de Franco está bien económicamente, tú sabes, están bien económicamente, hay que ver, si es que, aquí quizás los abogados, quisieron lucírsela, un ejemplo, cuadraron 100 mil pesos, o los abogados, por ser, exacto, porque pone un ejemplo, en muchas áreas pasa, de que se cuadra una cosa, y después, él viene y dice, porque yo hice esto, esto y lo otro, si entendió, da tantos días, y hay que buscar 200 más que no estaban, entonces, ahí también puede haber una discusión, de que si tú y yo cuadramos esto, tú no me puedes saltar con el tieto, pero yo entiendo que cuando el Franco, si él está ready, él tiene que resolver, sea lo que sea, resolver y enfocarse en volver a grande liga, que está entrenando ya, está entrenando, pero está en el print train, no, no, pero en su natal, en su natal está practicando, y quién es esa la menuda, la novia que tenía ahora, la novia de vuelta de Franco, y por qué le tapan la cara, entonces, y por qué le tapan la cara, no haya la menor, eso como para el morbo, diga, diga, para el morbo, porque, si no es menor, no hay que taparle la cara, entiendo yo, yo soy madre, o ella que se lo tapa la cara, esa es la menorcita, mira, quítale eso, quítale de ahí, eso que hay, al pintor no le gusta ver eso, están confundidos los muchachos, no hay en producción, ahora, dice, dice, que la quite, que no quiero ver eso, no moleste la que tiene ahora, que ya es mayor de edad, porque ya se vive en TikTok, y cosa, entonces, la, 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 no, porque realmente la menor nunca, nunca ha salido, porque es menor, el nombre de ella, yo, no me acuerdo el nombre de ella, pero yo, la rubia bonita, ella de un campo, no me acuerdo, o sea, ya hace TikTok, ya hace, o sea, es el actual, de Juan de Juan del Franco, para el muchacho, con una carrera tan, tan chula, jugó aquí con los gigantes, y tenía una buena expectativa, y lo que estaba pasando con él, era bien interesante, y lamentablemente, estos, estos, estos problemas sentimentales, imagínate, la pone, le pone la mente de Ibarra, cualquiera, con tu enamor, entonces este muchacho, casi, casi está perdiendo su carrera, por, por andar atrás de, vamos a hacer un capricho, o sea yo, no, errores, errores que comete la persona, en la vida, ajá, ajá, deja ver, deja ver, ok, esa es la, esa es la que sale en el video, que no sé por qué la censura, porque es una mujer grande, o sea, es una mujer, esa es la que se llama Pamela Infante, Pamela Infante, o sea que no hay que censurarla, porque es, es una, es Mayoli, es la actual novia de Wander Franco, ok, ya entendimos, ay, no claro, nada, una grasa, si dicen los muchachos, una grasa, una grasa, una grasa,